En Canal 21 es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra, Mi País TV. Desde la playa Poza Verde en el municipio de San Miguel, Tepesontes, le damos a usted una cordial bienvenida. Gracias por preferirnos y disfrutar de nuestras tradiciones, costumbres a través de Mi País TV. Un especial saludo a usted que nos ve a través de Centroamérica TV. En un primer momento nosotros lo vamos a llevar a que sea parte de toda esa alegría que se desborda cuando Jiquilisco está de fiesta. Del 22 al 30 de agosto, Jiquilisco celebra sus fiestas patronales y todo el pueblo se goza al asistir a disfrutar de las diferentes actividades programadas por la municipalidad. Para iniciar con esta festividad, por tradición se lleva a cabo este acto protocolario, donde se bendicen las fiestas, pero además se hace un llamado a disfrutar en armonía de todas las alegres actividades. Jiquilisco hay que celebrar esta fiesta como un regalo de Dios, porque esto nos sorprende y nos debe de sorprender siempre a nosotros. Correos del Salvador son los encargados de anunciar que las fiestas de Jiquilisco han comenzado. Como miembro del Correo se me ha encomendado entregarle este pergamino a nuestro alcalde David Barahona. Gracias a Correo del Salvador. El desfile de Correo más grande del Salvador, usted lo vive solo en Jiquilisco. Y es que la municipalidad contrata año con año el mejor elenco artístico y llama a participar a las mejores bandas musicales de El Salvador. Contento, feliz, ahora podemos ver miles y miles de personas celebrando nuestras fiestas patronales, llevando alegría y felicidad a toda su familia. Las mejores bandas del país están reunidas aquí, los mejores artistas del país ofreciéndole a Jiquilisco una fiesta como se lo merece. Este consejo municipal está comprometido con eso y estamos trabajando llevándole lo mejor a nuestra población. Y gracias también a aquellos que nos visitan desde fuera del país y de fuera de nuestro municipio. Hay mucha gente que viene de todo el territorio nacional, hay delegaciones de Canadá, de Estados Unidos, que han venido para celebrar nuestras fiestas. Así que para ellos también nuestro saludo y nuestro agradecimiento. A nuestros hermanos allá en el exterior, en diferentes partes del mundo, a través de Centroamérica TV, un saludo desde acá. Este es su pueblo, van a ver preciosas bandas de paz, preciosos desfiles de payasos. Con cámara en mano, asisten a presenciar este alegre desfile. Y es que no está de más guardar un bonito recuerdo de esta divertida actividad. Cada una de las bandas musicales ejecutan sus mejores melodías. Lo hacen con armonía, delicadez, coordinación. Demuestran que en El Salvador hay excelente talento. Y más de algún espectador es víctima de los infaltables personajes mitológicos. Y le toca bailar al compás de estos traviesos viejos. Venimos a disfrutar de una fiesta patronal, máximamente la de Jiquilisco. Para mí es un placer ver compartido, estar compartiendo estas fiestas de Jiquilisco. Aquí y a todo el país les invito a todo El Salvador que vengan aquí a Jiquilisco, a las fiestas patronales de Jiquilisco, porque Jiquilisco es un pueblo muy maravilloso. David Barona, Marroquín, excelente alcalde que tenemos en Jiquilisco. Un excelente alcalde, preocupado por toda la gente. Estas fiestas sirven para fortalecer los lazos familiares y son muchos los hermanos cercanos que vienen a disfrutar de la alegría de las fiestas de Jiquilisco. Es un placer estar aquí en el pueblo en este día. Nosotros estamos de visita, venimos desde Houston, Texas y estamos disfrutando al máximo este festival, estas fiestas patronales. Y es un orgullo pertenecer, ser de este país, aún así que nos hemos ido hace muchos años, pero estamos acá disfrutando, muy contentos, muy orgullosos de ser de Jiquilisco. Todo este elenco artístico nos deja la sensación de volver a vivir estas actividades, pero también el carisma de sus pobladores y la belleza de su gente. El saludo va para todas las personas, de nacionales y extranjeros, para que vengan a disfrutar de nuestras hermosas fiestas. El saludo va para todas las personas, Si lo que busca es un lote bien ubicado sobre la carretera litoral en el departamento de Usulután, que cuente con energía eléctrica, agua potable y sobre todo, que esté debidamente autorizado y listo para escriturar. Aires del Pacífico SADCB le ofrece Lotificación Nueva California, con terrenos desde 286 balas cuadradas y financiamiento inmediato hasta por 12 años y cuotas desde 75 dólares mensuales. Reserve el suyo con solo 200 dólares de prima. Visítenos hoy mismo y pida más información al 2663-7378 o 2278-1912. Ya regresamos con más de Mi País TV.